A estas alturas es muy probable que ya hayas escuchado hablar sobre NMAP y estoy casi seguro que también has leído algo sobre el tema pero hasta ahora nadie se ha dignado a explicarlo de forma sencilla y comprensible y mucho menos profundizar con tres completos y sencillos tutoriales así que si quieres aprender de forma sencilla entonces acompáñame Bienvenidos a mi canal Ciberseguridad Comprensible donde hablamos en forma clara y en lenguaje de humanos Mi nombre es Juan Michel Si eres nuevo en el canal por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para que seas avisado cada vez que suba nuevo contenido Este es el cuarto video de las 10 mejores herramientas incluidas en Calilinus Acá te dejo el playlist donde enseño sobre Kismet, Maltego y Whiteshark En esta ocasión vamos a desmenuzar NMAP en tres entregas y este es el primer video del complete tutorial about NMAP ¿Lo dije bien? Vamos a tratar temas como introducción al mapeo de recursos y enumeración de objetivos técnicas de descubrimiento de objetivos y manejo y almacenamiento de entradas y salidas Este video estará estructurado con una breve parte teórica seguido de una parte práctica donde haremos uso de la herramienta así que empecemos Empecemos por definir obviamente que es NMAP Vamos a definirlo como una herramienta gratuita y de código abierto para la exploración de las redes y sus dispositivos Tan simple como eso y quiero que piensen en NMAP como un radar que es capaz de escanear todo un segmento buscando nodos servicios corriendo en esos nodos que versión de sistema operativo topologías, etc, etc, etc Entre sus características a destacar podemos decir que es flexible ya que soporta docenas de técnicas avanzadas en mapeo de redes Es poderoso ya que puede ser utilizado en redes de cualquier tamaño desde una red con 100 nodos a una incluso con miles Es portable ya que puede ser utilizado tanto en Linux como en Windows como en FreeBSD, como en OpenBSD, como en MacOS y prácticamente en cualquier sistema operativo que se te ocurra Es fácil, a pesar de que es una herramienta muy compleja Su sintaxis es muy sencilla Es gratis ya que uno de los pilares de NMAP es que sea gratuito y de código abierto Es muy bien documentado ya que cuenta con manuales, white papers, tutoriales Sí, como este que estás viendo en este momento E incluso todo un libro escrito por su creador Fyodor En la descripción dejaré el enlace por si te interesa comprarlo y con esto brindarle una cerveza a su creador Y esta es toda la teoría que necesitamos para este primer video de NMAP En el segundo y en el tercer video estaré explicando conceptos avanzados sobre los que funciona NMAP Asumiré para los fines que ya tienes instalada la herramienta Si no sabes cómo instalarla o si aún no la tienes instalada no te preocupes Aquí te dejaré un tutorial relámpago de cómo instalarlo tanto en Windows como en Linux Antes de pasar a la parte práctica quiero recordarte que si te gustan mis videos y si te gusta la forma en la que explico apóyame suscribiéndote al canal y regalándome un like Así como invitarlos a visitar, registrarse en Undercode la comunidad de hacking de habla hispana más grande Sí, la más grande y la mejor, Undercode Ahora sí, a trabajar Bien, si ejecutamos NMAP sin opciones ni argumentos simplemente se mostrará la página de ayuda que es esta y en sus primeras dos líneas podemos ver primero la versión de NMAP que se está ejecutando y luego la sintaxis de su uso como podrán ver aquí tenemos que se usa el comando NMAP el tipo de escaneo las opciones y el objetivo tanto el tipo de escaneo como las opciones pueden ejecutarse como no lo que sí es requisito es que le pasemos el objetivo ya sea una dirección IP, un nombre de host o un segmento de red y como dije al principio del video vamos a partir de la idea de que no sabemos nada del entorno de red con lo cual nos tocará averiguarlo y es que aunque suene obvio y muy básico antes de iniciar cualquier tipo de reconocimiento lo primero es que tenemos que saber en qué punto de la red estamos y al menos saber el segmento al que pertenecemos así que para lograrlo simplemente con el término abierto ejecutamos IP Address esta es nuestra dirección IP y nuestra máscara copiamos y ahora vamos a utilizar una herramienta que viene incluida en CalLinux y que realmente yo la encuentro muy práctica y es Subnet Calc y pegamos la selección y listo ahora tenemos la dirección de la red tenemos que es 2.0 barra 24 copiamos esto limpiamos pantalla nuevamente ya con esto en mano pasamos a la primera técnica de sondeo conocida como sondeo de lista esta técnica de sondeo como su nombre indica se encarga de listar todos los posibles objetivos de una red de forma pasiva y funciona por medio de una resolución inversa de DNS que no es más que preguntarle al servidor DNS local el nombre de un modo basándose en su dirección IP la sintaxis sería la siguiente nmap guion s minúscula l de lista y donde esta es y la dirección de red que hagamos de conseguir usando Subnet Calc como podemos observar en los resultados tenemos un registro para una dirección IP que tiene el hostname firewall.ciberseguridadcomprensible.local con la dirección 10.0.2.1 y así con estos pequeños pasos ya hemos conseguido cierta información de la red esta técnica es muy útil para iniciar el reconocimiento de una forma pasiva ya que solo estamos haciendo simple consultas DNS su debilidad es que si los dispositivos no tienen registros DNS asignados no tendremos mucha información de vuelta lo que nos lleva a la segunda técnica conocida como sondeo de PIN ahora vamos a limpiar la pantalla y vamos a repetir el escaneo solamente cambiando la L del list por una P de PIN el target sigue siendo el mismo simplemente ejecutados este método como su nombre lo indica básicamente consiste en ir haciendo PIN a todos los posibles nodos de la red algo así como ir tocando de puerta en puerta a ver quién responde a diferencia del sondeo de lista este es mucho más intrusivo ya que necesita enviar paquetes ICMP a todos los nodos de la red pero al mismo tiempo es más efectivo ya que nos permite saber cuáles equipos están encendidos y así focalizar mejor la tarea de reconocimiento como podemos ver en los resultados ahora tenemos de 256 direcciones IP 3 host activos escaneados en 2.5 segundos de estos 3 tenemos que el primero es el Firewall que ya lo conocíamos ya lo hemos descubierto en segundo lugar tenemos esta dirección .102 que aún no sabemos qué es la dirección 2.106 que pertenece al equipo donde tenemos instalado Kali Linux y desde el cual estamos trabajando actualmente pues según el estándar RFC 11.22 de la IETF todo host de una red debe implementar el mecanismo ICMP mejor conocido como PIN para que reciba una solicitud eco y responda la misma con un eco replay pero en la vida real esto no se cumple al pie de la letra ya que los administradores de sistemas tienen por buena práctica bloquear las solicitudes de eco eso es algo así como si alguien toca la puerta quédate callado y no respondas con la idea de no delatar el estado de un nodo en la red pues resulta que gracias a nuestro sondeo de PIN anterior el administrador de la red se dio cuenta de que alguien estaba haciendo barridos ICMP y ha decidido bloquear la respuesta en un nodo considerado como sensible con lo cual si realizamos nuevamente este escaneo notaremos que un nodo ha salido de nuestro radar de nuestro alcance como pueden verificar aquí teníamos tres pero ahora tenemos dos y justo aquí es cuando debemos condimentar un poco nuestra labor con el fin de definir si el host continúa activo o no y es cuando entra la primera opción que sería usar la técnica de sondeo SYN limpiamos pantalla y ahora vamos a enfocarnos específicamente en ese nodo que desapareció que tiene la dirección 102 y en vez de la P de PIN ahora vamos a poner una S de SYN este tipo de escaneo se basa en el proceso de saludo de tres vías o three way handshake para determinar si un host está encendido o no como no está basado en el funcionamiento de ICMP puede definir el estado del host independientemente de que éste responda o no a nuestro PIN de hecho como mi objetivo es que podamos entender todo el funcionamiento vamos a explicar a modo de bonus que es el saludo de tres vías con esta presentación muy bien trataré de definirlo de la forma más sencilla posible el saludo de tres vías consiste el cliente realiza una petición a un servidor una petición para conectarse a él con un paquete tipo SIM el servidor le responde con un paquete tipo SIM ACK esto es de acuse de recibo avisando que recibió la petición de conexión luego el cliente devuelve un acuse de recibo y se formaliza la conexión entre un cliente y un servidor eso es lo que lo que se conoce como Freeway Handshake petición de conexión acuse de recibo de petición de conexión y acuse de recibo final Enemap funciona de la siguiente forma envía una petición tipo SIM al servidor este responde con un SIM ACK y lo correcto sería ahora que se reenvíe un ACK al servidor para formalizar la conexión pero Enemap lo deja aquí en dos saludos porque ya sabemos obviamente que el servidor está arriba porque nos ha respondido con SIM ACK y eso es todo he explicado el concepto pasamos a ejecutar el escaneo y ver que nos responde no somos sudo superusuarios así que tenemos que ejecutarlo en modo superuser y acá tenemos que el host que había desaparecido de nuestro radar ahora lo tenemos nuevamente a nuestro alcance incluso con más información porque ahora tenemos un puerto corriendo con un servicio y tenemos la MAC address esta es una de las mejores técnicas para generar la menor cantidad de ruido en la red ya que funciona sobre el esquema del saludo de tres vías incompleto lo que nos lleva a la segunda opción la siguiente opción es un escaneo de capa 2 y consiste en escanear un poco más debajo de la capa de direccionamiento y transporte es decir a nivel de direcciones MAC address abusando del protocolo de resolución de direcciones ARP la sintaxis sería muy similar solo que acá ponemos PR como podemos ver tenemos el mismo resultado son dos técnicas diferentes para lograr saltarse la protección contra el bloqueo de ICMP ambas pueden usarse independientemente ahora pasemos a la parte de manejo y almacenamiento de entradas y salidas independientemente del tipo de programa que utilicemos todos cumplen con las siguientes tres etapas que son entrada proceso y salida por tanto Nmap no es la excepción ya que en la sintaxis debemos especificarle una entrada por ejemplo dándole una dirección IP cuando yo ejecuto este tipo de comandos le estoy pasando un argumento esa es la entrada cuando yo le doy a enter inicia el proceso y el resultado obviamente sería la salida Nmap es tan flexible que podemos pasarle un archivo como entrada ¿cuál es el beneficio de esto? pues que si tenemos una lista de recursos para escanear en vez de hacerlo uno por uno podemos poner todos los nombres de host direcciones IP segmentos de red en un único archivo .txt y pasárselo a Nmap con la opción IL que significa Input List por ejemplo hagamos una lista con las siguientes direcciones IP ¿ven? yo la agregue con Nano pueden usar el editor de su preferencia Nano le ponemos un nombre lista entrada Nmap no, está muy largo lista Nmap 01 si, mejor acá vamos a agregar algunas direcciones ahora vamos a correr de Nmap pasándole esta lista que acabamos de crear simplemente ejecutamos Nmap la opción IL que significa Input List y el nombre de la lista y aquí tenemos los resultados con todos los elementos que yo puse dentro de la lista tenemos Cloudflare tenemos Google y tenemos el Firewall local así como podemos especificarle entradas sería lógico pensar que también podemos configurar las salidas y guardarle en algún tipo de archivo .txt o incluso xml por poner un ejemplo la sintaxis sería la siguiente y sería con el comando guión o vamos a hacer un clear primero para limpiar la pantalla clear y ahora repetimos el mismo comando que acabamos de lanzar solamente con la diferencia que ahora le ponemos guión o de output y le ponemos un nombre en este caso podría ser lista lista salida en el map .txt ahora él va a realizar el mismo escaneo leyendo el archivo que le acabo de crear pero la salida también me la va a guardar en otro archivo .txt si queremos confirmarlo simplemente acá podemos ver el archivo creado lista salida en el map .txt si queremos leerlo podemos hacerlo con nano lista salida y tenemos toda la información pero esta vez en un archivo esto facilita mucho la tarea de recoger información y poder almacenarla de forma estructurada para su uso posterior la flexibilidad de en el map no se queda hasta aquí ya que podemos enriquecer el nivel de detalle en la salida de un proceso utilizando las siguientes tres opciones podríamos por ejemplo decir en el map el argumento v de verbos ejecutamos como podrán ver aquí tenemos mucha más información que en los escaneos anteriores pero esto podemos seguirlo incrementando y en vez de una v de verbos ponemos doble v ahora tenemos un poco más de información ven acá solamente tenemos el puerto el estado y el servicio pero ahora tenemos puerto estado servicio y razón van dos opciones para incrementar el nivel de detalle en la salida ahora viene el tercero que es por mucho el más poderoso y es que en vez de ponerle verbos o verbos verbos simplemente le ponemos la opción de de detail especificando el número de detalle que queremos detalle número level 2 tenemos mucha más información el nivel máximo de detail es el 9 tenemos desde el número 1 hasta el 9 para especificar el nivel de detalle dependiendo el nivel especificado podemos inundarnos en datos el número 9 como dije es el máximo y hay que tener en cuenta que ralentiza mucho el proceso ya que imprime cientos e incluso miles de líneas dependiendo el nodo que estemos escaneando creo que para hacer el primer video tutorial lo he dejado bien explicado así que paso conmigo mismo al estudio número 243 de ciberseguridad comprensible para la conclusión y este fue el primer video de la serie sobre Nmap espero les haya gustado también espero que hayan incorporado nuevo conocimiento este video es totalmente gratis para ti lo hago sin ningún tipo de interés económico así que si te gustó el video por favor considera suscribirte activar las notificaciones y regalarme un pulgar hacia arriba si no te gustó por favor déjame un comentario constructivo diciéndome que te gustaría que mejore hasta el próximo video y gracias por visitar y gracias por ver